A usted, señor presidente, orgullo de mucha gente, es un revolucionario, críticas sin precedentes, no necesitan corbata para una cumbre en oriente. Con mucho orgullo le canto, porque es luchador y nato, en conteras de los poderes, que aplastan al ser humano, él no anda en carros de lujo, ni se mueve en aeroplanos. No trae pedos en la lengua, para decir lo que sienten, lo ha gritado en tantas cumbres, lo ha escuchado mucha gente, a muchos de ellos les llegan, esas verdades que quieren. Ser político es muy fácil, es trabajar pa' su gente, no para riqueza propia, ni por bien del presidente. A mí el pueblo me escogió, por eso soy diferente. Si de alguien tenemos que aprender, es de usted, señor presidente, que trabaja para su pueblo, y que nadie le es indiferente. Yo no necesito escoltas, menos un carro blindado, para que los guardaespaldas, o tres hombres a mi lado, no le debo nada a nadie, soy trabajador honrado. Seré un luchador social, hasta que acabe mi vida, soy funcionario del pueblo, por ellos daría mi vida. Yo no estoy aquí por plata, así lo grita Mujica. Ser político es muy fácil, es trabajar pa' su gente, no para riqueza propia, ni por bien del presidente. A mí el pueblo me escogió, por eso soy diferente. Fue el presidente cuarenta, que al Uruguay gobernó. José Alberto Mujica, reconozco su valor. Como mexicano quise reconocerlo, señor.